Hola y bienvenidos fans de Lovia Games, soy Lovia y todos estamos aquí en Final Fantasy 6 continuando con el episodio, el que sea, donde lo dejamos y creo que con este chavala había que hacer algo, ¿verdad? ¿Colera? Coño, ¿eh? No voy a quedarle a... Si no, salto, ¿no? Para que aprendiese poder... ¿What? ¿Ya no está en mi equipo? Ah, sí, ya no está. Es que había que darle como que para que aprendiese poderes, pero ya salía como que tenía un montón de poderes, ¿no? Entonces ahora en un par de combates volverás a ir del suelo, ¿no? Y estar ahí dándolo todo. Espera. Hacer lo de siempre. Busido este de aquí. No, era el primero, ¿no? El buen busido era el primero, que se cargaba rápido. Juli, no he hecho nada. Hoy me duele un poco la lengua porque tengo una llaga muy fea, entonces si hablo un poco raro uno, se entiende. Porque me duele muchísimo. Vale, pues yo entro a la cueva y ya volverá el chaval, ¿no? Está como aprendiendo los poderes. Es como el mago azul que nunca supe utilizar en el Final Fantasy V. Ah, me duele mucho. Es muy dolorosa la llaga. Es una llaga muy horrible. Ah, me duele mucho. Un momento. Ahí. Ah, vale. No hay enemigos aquí. A la montaña mediana. Ah, bueno, con Gau. Claro, no tengo a Gau. Mmm, vale. No puedo ir hasta que no tenga a Gau. Sí, sí, venció. En la montaña. Se supone que tiene que volver, ¿no? En algún combate de estos. Oh, es verdad. El contraataque. Está todo roto. Es que me gusta. Ah, pero cuando vuelve. Pero no había que hacer nada especial. O sea, nunca lo he probado, pero que ponía que volvía solo. Todavía no sé. Por cierto, estamos viendo la aventura desde que se separaron, ¿no? No hemos vuelto a ver a Terra ni a esta gente. Se separaron. Entonces vimos las tres historias. Cuando se cayeron de la cascada, se separaron. ¡Eh, estas! ¡Gau! ¿Ah? ¿Tengo que hacerle algo? Ya, no te quiero pegar. Ah, vale, vale. Según ya está. Le metes una hostia ahí, su puta fuerte. Ahora bueno. Entonces, ¿ahora tiene más habilidades o qué? Niño lobo. ¡Cian! Esto es lo que dice Gau, que brilla tanto. Eso que dice Gau, que brilla tanto, está por aquí. ¿Y dónde exactamente dice que podríamos encontrar esto, señor Gau? No sé si era la voz, pero me duele mucho la boca hoy no estoy para poner voces. ¡Gau! ¡No acuerda! Buscamos por aquí. Seguro que no tenemos elección. Creo que no tenemos elección. Entonces, habilidades, Gau. ¡Joder! ¿Qué mierda más rara es? ¿Porque tiene un Magitech? En fin. ¿Porque tiene habilidades de unida Magitech? No lo entiendo. ¡Ah! ¿Es eso? ¿El tesoro? ¡Tesoro, tesoro! Esto no es más que una bola de vidrio mugrienta. Me parece que podrías cajetar de la sin problemas. ¡Oh! Quizás sea de alguna utilidad. Si es verdad, en el pueblo es que ya no queda más escafandras. Nos puede permitir respirar bajo el agua. ¡Vamos, en marcha! ¿Y si solo hay una? ¿Se va a tirar? Hombre, te permite respirar bajo el agua, pero... Una caída es una caída. Unas aguas torrenciales como esas. Esos rápidos parecen bastante rápidos. Poca broma. Poca broma es una expresión que nunca creí que escucharía en Final Fantasy. ¿Quién ha doblado este juego? Pero si queremos encontrar a los demás a tiempo, vamos a tener que mojarnos. ¡Ah! Oye, el agua, obviamente. ¡Vamos, en marcha! Os vayáis en eso que solo tenéis una escafandra. Vais a respirar todos los tres con la cabeza metida en la escafandra. ¡Ah! ¡No quiero cortar la lengua! Me duele un huevo y medio, tú. ¡Coño! Ya no estoy haciendo nada, eh. ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he evocado! A ver. Entonces, ¿qué cosas hay? ¿Qué pasa si yo había unido a Magic Tech? ¡Joder! Simplemente pega y ya está. ¡Se ha puesto! ¡Se ha puesto! ¡Otra vez me he equivocado! ¡Se ha puesto Mufos! ¡O es al revés! ¡Se han puesto mierda! ¡Oh! ¡Es un láser Magic Tech! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Buena Gau! ¿Pero eso que tienes veneno o es... Un momento. No puedo... No puedo ver el menú. ¡Oh! ¡Que puedo elegir! ¡Coño! ¡Qué bicho más feo! ¡Ahora bien! ¡Ah! ¡Ah! Zaragem, por ejemplo. O sea, primero le pega. Se envenena o se pone con... Con cosas chungas. Y entonces hace una mierda, ¿no? Pedrada. ¡Ja! Y falla. ¡Qué buena Gau! ¡Eres un raro! ¡Qué raro eres Gau! Pero yo... Lo estoy controlando como... Como mal. ¡Ah! ¡Oh! Poción X. ¡Mmm! ¿Sería solucional esto? ¡Ah, sí! ¿Esa vuelta? ¡Ah! No me estoy enterando de nada, tío. ¿Lobo plateado? ¡Coño! ¿Y eso? ¿Qué va a pasar? Cuando la ando de escudo el chaval. Ah, sí. Eso es lo del lobo, ¿no? La zarpa del lobo. Se me ha muerto Sabine. Quiero curarle. ¡Oh! Espera, ¿no? Pura ley que el otro va a... Esto que funciona, sí o sí. ¡Oh! ¡Poya! En algún momento me van a enseñar más técnicas o cómo va esto. ¡Eh! Hemos llegado. ¡Jolín! ¿Os ha arrastrado el río? Hasta aquí. ¡Y la leche! ¡Ojo! Ah, ya está. Ya estamos arriba. He tenido que venir alguien de mi familia. El perro está ladrando un montón. ¡Oh! Vale. Va a fijar el sur. Supongo que es donde tenemos que ir. No sé. ¡Está arriba! Pero ahí, ¿hay algo en este pueblo o...? No parece que haya nada en realidad. A echar un vistazo. No, aquí no hay nada. A ver si en el barril este tan sospechoso sea algo. ¡Ah! Fail. Supongo que tenemos que ir a ver. Se va a hablar de Figo del Sur. Supongo que nos reunimos de nuevo todos en Figo del Sur. ¡IKEA! ¡Qué bien! Dos marcas de zapatillas y de muebles unidas para hacer zapatillas montables. ¿Conoces al vieja les que vive en una cabaña cerca del riolete y asistió a su mujer ante el parto hace 13 años? Fue algo traumático. La madre murió a dar a luz. El hombre perdió la cordura. ¡Oh! Me estoy muriendo. La lengua me va a matar. Confundió a su hijo con un monstruo y la abandonó sin pensarse dos veces. La pobre criatura. ¿Qué culpa tenía? ¡Vaya! ¿Será Gau? ¿13 años? Puede ser. ¡Ey, macizorro! ¿Vieres si nos pegamos unos tragos a tu salud? ¿Cómo osas? ¡Loba taimada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Divírtete un poco! ¡No seas aguafiestas! ¿Qué te parece? ¿Has visto canarillo mejor? Le he enseñado el canarillo. ¡Dios! ¡Cian! ¡Canarillo! ¡Cian, macho! ¡Que se te van los ojos! ¿Acaso no os afectan las preseas de esta mujer? Es lo que tiene haber pasado tantos años de entrenamiento aislado del mundo. ¡Vamos! ¡No me dejéis aquí tirada! ¡Fiesta! ¡He tenido bastante! Una mujer derecha y derecha debe ser recatada y casca. Y también... ¡Fian! Ah, entonces nada de nada. Vale. Bueno. Me perdonáis, pero de verdad que me duele mucho a la boca. No puedo hablar. Voy a intentar hablar, a leer todos los textos, pero me cago en la leche. Me va a morir. Me duele un montonazo. ¿Este es el vendedor? Ah, sí. Ah, para la gente que tengo nada de nada. Nada de algo, pero... ¿Estas pociones? Estamos bien, creo. Pues mira. Hola Me encanta la clase niño salvaje Esta isla está aislada del resto del mundo Así que sin embargo no puedes ir a ninguna parte A todo esto ¿Te has fijado en que aislada tiene la palabra isla? Sí, por eso aislada es así O sea La denominación aislada viene de Porque Isolated en inglés viene de De isla Que es aislado Así que sí Lo sé Niño retrasado Estoy a etimología 80 y es una vuelta en Chocobo No gracias, no veo para qué ¿Semos ahí del pueblo? Ah, pues veo que no A ver qué tienen que decir los habitantes Y ya Voy a descansar Eso sí Tengo 50 aguiles Muy mal, eh Ay Lo llevo aquí Así Oh, nada Echase una Elisir Toma ya De los buenos Un elisir Regórico Venga, hasta luego Me da otro elisir Regórico Un derrumbamiento Ha bloqueado la ruta Que comunicaba con el norte Bordeando la costa Vale Ah, por aquí se sale Jolín, no Gracias Solo se puede hacer ahí en Chocobo Del pueblo Ah, no Por aquí Es una isla de verdad Oh, no Mierda Es verdad ¿Qué hago? Joder Está flotando Se aplica como cosas Pero esto no es una isla Esto está comunicado por cosas, ¿no? No sé, vámonos Uy Ah, vale Estamos aquí Ah, la boca Yo te juro Es que duele un montonazo, eh Cada palabra Menuda pila de chatarra Busco artículos de importación ¿Qué? ¿Te sorprende un pelinaje Como yo reginto una tienda, eh? Comprar muchas cosas Para que mi negocio no me caiga Ah, porque tu tío ¡Oh, qué tiene! ¡Oh, qué tiene! ¡Qué mierda de estas! ¡Qué bueno! No voy a comprar ni nada Porque no compro nada de eso Pero bueno Se viene de cosas, el chaval Ahora vámonos Y si te rombo un choco de oro ¿Qué? Me parece un ganso eso De goose Es de goose Ah, no, espera No es ¿Trasbordador? ¿Ha llamado esto un transbordador? Ah, pero mira, es de vapor No es un barco de vela Fíjate No es esto a tiro de piedra Tengo curiosidad por saber Cómo han llegado los demás De una pieza estoy seguro ¿Al niño este le habéis sacado De su hábitat natural? ¡Ey! Solo me queda la de esta gente Vámonos Mientras vienen de las tropas Vanon, Edgar y Terra Sortean los rápidos Que van a Nars No será un viaje de placer Ah, es verdad Estos siguen aquí Sabina es que se cayó, ¿no? Del barco Y luego ya se había ido Jolín, en serio Se sigue sin poder morir el otro Jolín Entonces me decían que si Vanon se moría Se acababa la aventura Bien Es verdad que el pulpo Era como durísimo de matar Mientras Vanon pueda curar Gratis Eh, Terra ha perdido de drenaje Luego ya Jolín, pobre conejo La caerá va a caer Conejo de mierda Oh Nars Ah, vale, sí Es donde el idolón No, no, no No, 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 please Ya hemos vivido esto Tú eres Aquella oficial del imperio Por favor Dejar que nos explique Como no desaparezcáis de mi vista Leo que os arrepintáis Hola No hayan girado la cara Hola Montanato Hagamos las cosas con calma Soy Edgar, rey de Figaro Mientes Jolín Hay que ver Precisamente por eso, amigos míos No puedo aguantar a los hombres Nunca escuchan Lo siento Todo ha sido por mi culpa Ah, pero no podemos entrar entonces Parece que no Ah Es que pensé a la canción que te habido ocupo Ah, es verdad Había un pasadizo ¿Era aquí? No, no Es verdad Como lo repetí No cogí nada de esto Oye Bueno, es aquí, ¿no? Ah No, hombre Sigue aquí, ¿no? Era en Era en Él aquí, pero no sé dónde está No se me ha cerrado la puerta Me van a pillar ¿Por aquí? Ah, míralo No El día en que Locke me rescató Salimos de unas minas Que estaban por aquí Claro, yo me acuerdo de eso Él toqueteó algo Sí, ya me lo dijo Dándole así a esta piedra Te juro me ha cortado la lengua Uff Está abriendo una vez más Y va, como eres un infierno Igual La rata del aire Oh, les he curado Primera noticia ¿Qué hago yo haciendo autotacks, entonces? Les está curando sin saberlo Me va a saber por no mirar la pantalla siquiera Que da igual, pero yo que sé ¿En serio? ¿Es por la derecha? ¿Aquí abajo? Ah, nada Vamos a donde el ídolón, ¿no? Bueno, ídolón, ¿no? Era, era Y era ídolón, ¿no? El esper, esper, esper Que son lo mismo, entre comillas Esper que ídolón No lo sé Gente, muchas cominos Bueno Así más o menos La gratuita autoballesta Oh Si esperas que me acuerde Mierda, ¿eh? Debe ser aquí ¿Aquí? Existe una sala En donde se examinan Los aspirantes de guardia A la ciudad Todo vive bien Siempre que sigamos la luz Si la apreciamos Unas luces nos envolverán En ese caso Para continuar Tendremos que tocar La luz naranja Ya Bueno Pasa que se me ha olvidado Pero ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! Qué situación estamos viviendo Ah, me ha fijado Me ha fijado Me ha fijado el pelo ¿Te imaginas? Fija, ahora te fija el pelo No Es un problema Pero, pero claro Ahora mi pregunta es Ah, vale Vuelvo a empezar A ver Vale Vale Ah, creo Primero esto Luego esto Fuck Fuck Oh, bueno Ah, pero era por arriba No, para arriba Hay un sitio Al que no he ido Eso seguro ¿Dónde se carga Este hombre La flecha? Te lo juro Creo que por aquí No he ido A lo mejor sí Hostias ¿Cómo? Ah ¿Cómo? ¿Pas? ¿Pas? Bien No Hoja runica Toma ya Hay que ver Sube el ataque Sube la evasión Espada quita PM Paralizad Ataques críticos Uh, me mola ¿Qué situación Acabamos de vivir? Ah, pero este no tiene PM Pues espera Tú sí, ¿no? Ajaja Vale Perdón Se me olvidaba Que era chica Es buena con la espada Con él He hecho la unidad Ah, ¿en serio? En fin Pero gasta PM Esto Hay que mirarlo Con mil ojos Eh Ah Sí Por aquí Mira Oh, me ha quitado PM Me ha quitado magia Bastante además Ah Vamos a guardar Espera, no Chivo 1 No 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 veas a la pantalla principal Por favor Que te conozco Oh, me duele muchísimo La boca Me voy a seguir quejando El resto del Del vídeo Ya lo siento Puedo dormir Gratísimo El abuelo Que no parece un abuelo Pero bueno Vanón Rey Edgar Aterra Arbis Cómo van las cosas Por aquí Como siempre He tratado en vano De convencer a los ciudadanos Para que se unan a los replicantes Siguen neutrales Pero puede que ahora Con tu ayuda Y la del rey Cómo están los ánimos Entre la gente Todos están al borde De un ataque de nervios Desde que el esper Fue descubierto Se ha calzado a mirarla Creemos Que Terra será capaz De resolver Todas nuestras dudas Acerca del esper Perfecto Los ciudadanos Tienen que saber Qué está pasando Si somos capaces De plantearles El tema Con delicadeza Pues que permitan El encuentro Con el esper Una de dos O ese esper Nos salva O nos cava Una tumba Del tamaño de Nars Ya está Olín Los tres grupos Han llegado De Nars El telón de combate Definitivo Acaba de abrirse Cuando ya llegó Loc A Nars Entiendo la situación Básicamente Queréis Que derramemos Nuestra sangre Por vosotros No sé No estamos pidiendo eso Yo no veo La diferencia Ha Tienes toda la razón Bonon Necesitamos Que derraméis Vuestra sangre Ya está El avance Implacable Hace la consecución De un poder Mágico Aún mayor Precisamente Por eso Quieren El esper Descubierto Aquí Si permanecemos Impasibles Y el imperio Continúa Amasando armas Magitek De tremendo Poder No tardará En repetirse El mayor error De la historia La guerra De los Magi El legendario Conflicto Que redujo El mundo A cenizas Dices Que podría Repetirse Creía Que los humanos Eran seres Inteligentes What Edgar Sabín Estás mejor Que nunca ¿Quiénes son tus Acompañantes? Soy Cian Guerrero Del reino De Doma Gau 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 Es el personaje Más sobra De la existencia Algunos están cogidos Con pinzas Pero Gau Es como Venga Uno más El imperio No ha dejado Supervivientes En su paso Por Doma Crefka Envenenó A todo Mi pueblo Qué atrocidad Patriarca Sin embargo Todo se debe A la colaboración Con Doma Con los replicantes Siempre y cuando Nos mantengamos Neutrales O El imperio Nos supondrá Una amenaza Para nosotros ¿Estás seguro? Loc En este momento El imperio Se prepara Para atacarnos ¿Qué? Lo ¿Cómo te las has Ingeniado Para obtener Información De ese tipo Celes Aquí Presente Es un ex General Del ¿Con qué Sois vos? Decía yo Que me sonaba Su cara Gau Aceros A un lado La Infame General Celes La mujer Que se bastó Por sí misma Para arrasar Marranda Avanzad Y enfrentaos A vuestro Destino Pécora Imperial Espera Celes prometió Unirse a los replicantes Está en nuestra parte ¿Y qué? Prometí que la protegería Y no pienso fallarle Aunque me cueste la vida Loc No has conseguido Superar aquello ¿Verdad? Yo también fui Soldado Imperial ¿Qué? Que el Imperio Sea malvado No quiere decir Que lo sean Todos los que han pasado Por él Vaya Star Wars Mi hermano Tiene razón Cálmate ¿Vale? Joder Cuánta gente Hay aquí ¡Han llegado! ¡Nos ataca el Imperio! ¿Nani? Me trae sin cuidado Lo que tengáis que hacer Traedme ese Esper Kefka Señor ¿Qué hacemos con los civiles? ¿Los civiles? No dejéis Ni uno con vida Señor Pero Nars es una ciudad neutral Serás Memo Quedaos con la copla Lápida Es cosa de enazas Con razón Resistencia Arriba Con sentencia Matan a todo El que se entrometa En marcha Oh no Oh espera Diríase que la elección Se ha tomado Por nosotros Todo el mundo En pie de guerra Vienen a por el Esper Los trasladaremos Hasta las jornillas Que se hacen Sobevay Pero no era un cacho Y a lo gigante A lo mejor Lo recuerdo más grande Entonces que sea Allí donde nos defendamos A muerte Joder Mira que equipo Log lo pasó muy mal En el pasado Si bien es cierto Que lo da todo Por protegerte No confunda sus intenciones Te agradezco tu consejo Pero te recuerdo Que no soy una tonta Salienta amor Como respuesta Si cualquiera te dice algo Que vos tenía celes No acuerdo Era como No muy O sea No exageramente aguda Terra Resulta curioso Volver a encontrarnos De esta manera Tú también sabes Cómo usar magia ¿No? Pero la tuya Es como diferente Desde pequeña Me han entrenado Para convertirme En guerrera imperial Magitek Era muy niña Cuando me irradiaron Artificialmente Mis poderes mágicos ¿Crees que Serías capaz De amar a alguien? ¿What? ¿Qué viene eso? Gracias ¿A qué viene eso ahora? ¿Te estás quedando conmigo? Ni se os ocurra Pensar que confío en vos Todo mismo Pronto comprobar ¿Desde qué lado estoy? A punto he guardado al lado ¿Cómo se va a hacer el combate este? Ah, vale Me puedo morir Jajay Espérate ¿Permados? No Oh ¿En serio? Puedo ir a quien quiera Si quieres es a mí Durante un momento Hay dos de gala Vamos ¿Qué es que no captura el esper? ¿Te explico todo esto? Sí, por favor Compartirás con un triángulo distinto Pucha Es así Es que siempre hay grupo Si no Echar Que escante Que se esbirra Vale Vale Hay que formar tres grupos Que guay Vale Mueve los personajes Donde quieras Encerrar sus botones Que un grupo Ni dos personajes Despacio de abajo Pero que guapo Me encanta Vale, bien A ver Son de dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y son tres grupos ¿Hay alguien que pueda ir completamente solo? Por el lore vamos a hacer que Este Y esta vayan juntos Sabín creo que puede ir solo No, ah no, mira No, es verdad Sabín puede ir con Su hermano Y estos que vayan aquí He quedado con el niño Hombre, el más débil me parece Este Así que lo voy a poner aquí Vamos para allá ¡Ya están aquí! Como los otros, ¿no? ¡Qué me aspe! La leche es la general Celis, la traidora Mira que bien Ahora acabaré con todos vosotros De un plumazo La leche ¡A la carga! ¡Ablasta esas mandijas! Es lo mismo, ¿no? Lo de... ¿Cómo se cambiaba? Vale, pues sí ¡Oh! ¡Qué vienen! Espera, aquí tengo que autocomplar Tengo que con todo el mundo Porque... Vale, colmigo bien ¿Qué hacía ella? No me acuerdo ¿Y hielo? Ah, vale ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Oh! Ah, vale Lo hace de solo Ah, espera Sí, vale No, sí Vamos a ir separándonos También Voy a intentar hacerlo guay ¡Oh! Espera, que vienen Ah, bueno, vale Pero mientras... O sea, lo puedo poner ahí Y ellos luchan Y ya está ¿Qué es un Belmodar? No lo sé Vamos a hacerlo Son tonchos, ¿eh? No son para dejar a la... A las bravas ¡Megavoltaje! ¡Venga, hasta luego! ¡Oh, síntesis! Es verdad Esto era como un pararrayos ¡Eh! ¡Ah, es verdad! ¡Ah! Vale Ha absorbido la magia Ahora lo entiendo Estos no se van a poder aguantar Todo el trote, ¿eh? A lo mejor los he metido muy para adelante Sí, creo que los he metido muy para adelante Porque les van a dar una paliza O sea, no van a aguantar tanto Tanto combate No, espera Síntesis, ¿no? Que hago una cura Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Qué buena Ajá Tendría que sacarles Voy a sacarles de aquí Antes de meter al otro Voy a sacarles de aquí ¡Oh! Pero, jolín, no puedo No me da ni tiempo Y el otro ya tiene que luchar contra alguien ¡Jolín! Ese perrazo, tú Vamos Vamos, quiero sacarlos de aquí ¡Oh! Espera ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que arriba han llegado ya! ¡Jolín! Espera ¡Ariba están llegando ya, tío! ¡Este genial! Esto se lo mata Esto se lo ventila de una ¡Oh! Han llegado ya ¡Jolín! ¡Ah! Vale Hay que poner a uno Frente a Banon Y los otros cerca Es que no os puedo alejar tanto En realidad no tiene sentido Llevártelos tan lejos Es que lo he llevado muy lejos Entonces todos le estaban metiendo a A ver, sí Vamos ya Vale No se hace la misma, creo yo, ¿eh? Esto aquí ¿Vosotros estáis bien? Ah, no Estáis bien en realidad, ¿eh? Esto puede ir solo en realidad Pero bueno De hecho Ah, sí, da igual Pues eso No los voy a alejar mucho Y ya está Realmente es tontería Porque hay Solo pueden llegar de cuatro zonas O igual dos a dos Y colocamos a alguien ahí En A ver Tú te quedas aquí Para vigilar Y el resto Uno aquí Y otro aquí Y ya está Que vayan viniendo No pueden pasar No pueden pasar Por aquí sin enfrentarse a mí Sea quien sea No pueden pasar Sin enfrentarse a mí No hay falta ir Antes se perdió Porque he ido Y ya está No pueden pasar No pueden pasar Aunque vengan de muchos Eso sé mucho No pueden pasar Ay, mierda Estos son los que menos me gustan, tío Eh, lo ha hecho a todos ¿Cómo se hacía eso? Ah, mierda No quería hacer eso No, prefiero La virica es mejor La virica hace más daño Eso pasa que no se curan, eh Tengo que curarles con pociones Vale Oh ¿Y es donde salen? A la pillón Toma ya No sé lo que es Pero te lo voy a hacer Ah, qué mal Sí, ahora después Vende el otro Y ya está Es lo bueno No le puede pasar nada Joder, un montón Cartagra Es algo que sea Ah, ahí O venenosas Me fallan O sea, hace como La sabía es de un monstruo concreto ¿No? De un monstruo random Esto sí que puede ir con Autocombate Bueno, no porque A lo mejor esto Que cura en algún momento Sobre todo a Al hermano A ver, un momento Vamos a usar estos para atrás Voy a meter a estos Vale Lo que hacía muchísimo daño Creo recordar Bueno Lo justo Bueno Dale Sabine Ah, no ha llegado A la ultrapoción No No, no ha matado Un golpe Ya está Oh Es un magic deck Nada, curado Ahora lo matamos Vamos a puñetazos Víjol Parece un mega nazi Parece un sagal Wolfenstein El diseño del monstruo Del magic deck Se pone en Como en cola Para usar contra ellos Hola Hola Hola, 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 hola Jolín, que dura Ha sido eso ¿Tú, hijo, qué? No, no es No, no es No lo voy a curar No, no es No, no lo voy a curar No me ha molado nada Cuantos quedan, jolín Eran 10, pero jolín Oh, ¿en serio? ¿Ha muerto el lob? Jolín Aún no creo que me deja la pena ¿Puedo huir? No, ¿verdad? Van a matar Van a matar a una, fíjate Eh, si supiera que se va a guardar A ver, ¿podéis vosotros? Eh, ha cambiado Cambia cada vez Jolín, es que me tegan un montón El perrazo ese, eh El perrazo y los mayete Quitan un montonazo Oh, me ha dado tiempo Vale Fuera Fuera No se me va a ganar Pero bueno, se pone en cólera para un animal No puede cambiarse en animal ¡Hala! ¡Muchan un montón, tío! Son 10 más Kefka, pero jodí, que es un montonazo Que sí que te puedes jurar, pero... Lobo contra lobo ¡Ay! Esto lo vamos a acabar un poco más pronto en este episodio Llevamos 50.000 minutos y en cuanto terminemos esto lo dejamos Porque me está... Te juro que la lengua me está matando ¿Mayitega ahora? Sí Hasta luego Súper efectiva contra humanos en la rafa virga Súper efectiva contra todo el mundo, en realidad A ver, ¿cómo hago hielo contra varios? Ah, vale, sí Sí, imbécil Me hago Maydeck No tiene ningún sentido Que puedas lanzar un láser Maydeck, pero bueno Que lo tiene En este mundo Uy Eh, ya subí a nivel No sé qué habilidad aprendió Jolín cuantos quedan ¿Ya? ¿Cómo estamos nosotros? Mal, ¿verdad? Ja, ja Está muy bien Ah, nos podemos cambiar el equipo y todo ¿Tú qué estás, mira? ¿Dónde estás? Mirando ¿Tú estás volviendo o qué? ¿Qué te crees tú? ¿Dónde te vuelves? ¿Sí? ¿Ya? No, aún quedan, jodin. Finitos tú. Ya, aún más de diez, eh. ¿Qué? ¡Ow! Mmm, no. ¿Por qué vuela Gau? ¡Oh, no! ¿En serio? Jodin. Me ha sobrevivido, creo yo, eh. ¿La maíz de fuera? ¡Ah, no! No está fuera. Ahora sí. Me he contado acá. ¡Eh! Aprendí una nueva habilidad, eso ponía. Un momento. ¿Cuánto tiempo llevo con un montón de estas? Impacto meteo. Me cago en la leche, tú. ¿What? ¿Cómo se hace esto? Me has visto que tengo que apuntar en un papelito, eh. ¡Qué guay! Oye, ¿que son infinitos o qué? Oye, ¿que son infinitos o qué? ¡Ah, que me derrota Casco! ¿Qué? ¿Eh? ¿Que derrote a Kefka? O sea, tengo que llegar hasta Kefka. Esto es una pedazo de mierda, eh. Esto es una pedazo de mierda, eh. ¿Y quién hago que llegue? Eh, buh. Llega tú. A ver, un momento. Tú ponte aquí. ¡Ah, no! Vale. Joder, que tengo que llegar hasta él. Tengo que llegar hasta él. ¿Hm? ¿Llegas? Oh, no, no lo he previsto Soy imbécil Jodín, podría haberle esquivado Qué desgracia Ah, tendría que usar el del Fénix Mierda, espérate, no lo voy a intentar Ah, no, está muerto No me da cuenta Vale, vale, vale Mueve de bicho Vamos a intentar, a ver Esto, 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 esto ¿Es esto? Venga, hasta luego Meh, no creas, eh Au No, 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 amigo Es muy liante Ah, vale Oh, 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 oh Se me muere Perfecto Esto es un poco una mierda También te digo, eh Y a ver ¿Quién de nosotros puede ir? Vamos a hacer una mierda, ¿qué es? Dame, dame al... ¡Ah, no! No puedo cambiar el equipo Ah, vale Pues ya se podía Si que solo queda Kefka ya Venga, va a estar la buena Espera un momento, mira las técnicas Ideales, Sabine Que ven de altura Energía sacra De aura, vale Abajo, diagonal Izquierda, vamos a intentar eso ¿Cuánto hace? Ah, hace bastante Me mola, me mola Mórete Jorín, estamos súper mal de pociones ya, eh ¿Cómo era esto? Así Vamos Esta es peor Se vuelve porque es para más Oh, por favor, muérete Ah, le he hecho al revés Le he hecho al revés Estoy tonto Pero tío Pero tío Jorín, ¿me lo mata? Jorín, justo Torenag, justo 50 de vida ¿O es que se la ha quitado toda? Ha tomado uno de estos, tío Es que ahora no me quiero arriesgar a hacerlo mal Ah, por fin lo he matado No cantéis victoria Huida Oh, vaya hambre Anillo de paz Me las pagaréis He sido muy lento haciendo esto ¿Dónde está el esper? ¿Está a salvo? Si, nadie ha pasado Pues supongo que sí, ¿no? Jorín Ah, menos mal que no le ha pasado nada Qué curioso Me atrevería a decir que está vivo y todo ¿De verdad piensas que puede estar vivo? Terra, ¿qué sucede? Pum Eh, ¿qué te ha tirado? No Oh, ostras Mira, mira a Gau Ahí cogido de una manita Terra y el esper Han establecido contacto Oh, ostras ¿Qué? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué pasa aquí? Dímelo, por favor Dime quién soy ¿Quién soy? Terra Terra El esper Reacciona ante ella Terra Apártate de esa cosa Oh, ¿Nani? Ostras La versión de Alola Ay, que se va O sea, como que se ha desnudo ¿Veis? Ha vuelto rollo Kerrygan Mágica Mística Qué guay Oh Mira eso, chaval Los efectos De 1900 De qué años este juego 2000 Poco, ¿no? 2006 o así Ah, 2002 Ahora miro Está chulo La controlo yo O algo Se supone que no No, no, no Ostras Se ha vuelto Se ha vuelto Saiyan Oh ¿Estás despierto? ¿Dónde está Terra? Se transformó En algo extraño Y salió volando Parecía Parecía un esper Mira, habéis visto tantos Todos Qué jodín Lox Te encuentras bien A Terra le ha pasado Algo extraño Tiene que haber Algún tipo de relación Entre ella Y aquel esper Debemos encontrarla Según el testimonio De varias personas Volaba a gran velocidad Enriquecer a Figaro Hay que darse prisa Prometí que la protegería Locke No precediremos las cosas Es muy probable Que el imperio Regrese por el esper Y alguien Tiene que encargarse La seguridad de Bannon Un ex soldado imperial De todos modos Tenemos que ayudarla Dividámonos Todos aquellos Que no vayan a por Terra Que se queden aquí A la espera De próximos ataques El castillo de Figaro Nos llevará El resto de tierras occidentales No debería costarnos Demasiado Recabar información Acerca del parado de Terra Empecemos por Coninger y Gidor Oh, cago el equipo Forma un grupo Pues a ver Sabine Porque Sabine Es el más poderoso Locke Porque Locke Es el maldito amo Y ella Si Y este grupo Se va ¿No? A por Terra Vale Me parece bien Voy a guardar Y lo dejamos ya Porque me duele mucho La boca Y Ya hay que dejar de jugar Ya una hora y poco Si me dejas Oh 5.000 griles Pendiente Daga del ladrón Anillo espejo Brazarle ladrón Hipermuñeca Cerrado Cerrado El único cofre que está cerrado Es el de la esquina trasera ¿Cómo se podrá abrir? Tú lo sabes Tú lo sabes Maldito Bueno ¿A dónde me voy? Ah, por ahí Bueno Próximamente volveré primero A dormir y todo esto Pero ahora mismo Te juro que Por favor Tengo que dejar de jugar Porque me está doliendo la boca Mira que había hablado No es que hablar no pueda Pero jolín Me duele muchísimo Ala Un saludo Hasta la próxima Adiós Me ha gustado un montón esto De poder separar tu grupo Y el de Y lo de Lo del combate Me ha gustado bastante